Música Yo creo que es una buena opción que está haciendo el gobierno de esa forma y bueno, informarnos de algunos aspectos. Música Está muy bonito, es muy interesante realmente para nosotros, es una alegría recibir a toda la gente que ha venido el día de hoy a participar, ¿no? Y de repente darle mayor información a toda la gente que estamos con algunas dudas quizás respecto a todos los ministerios, a las entidades, ¿no? Música 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 Así la población ya se culturiza y sabe un poco más dónde y por qué hacerse que... Música 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 Música